Y lo otro era el intervalo de confianza para la proporción. ¿Os acordáis del intervalo de confianza para la proporción? Era una proporción menos z de alfa partido de 2 por raíz de p por q, donde q era 1 menos p partido de n, y p más z de alfa partido de 2 por raíz de p por q partido de n. Pero este ejercicio nos lo dan al revés, nos dan el intervalo. Dice que tenemos un intervalo de 0,31 a 0,39, por ejemplo, intervalo de confianza de la probabilidad de que una persona se haya dedicado al onanismo hoy. Y me dicen, una vez que tienes el intervalo, ¿cómo calculas la p? Pues el intervalo lo que te da es desde p menos el error a p más el error. ¿Vale? Entonces el punto medio de este intervalo es la p. ¿Cómo calculo el punto medio? De un intervalo. Pues sumo los dos números y lo divido entre el error. ¿Vale? Una vez que se la proporción, ya está, que tontería. ¿Qué más podría calcular? ¿Qué más puedo calcular? Podría calcular la n, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puedo sacar el error. ¿Cómo saco el error? Qué bonita la miseta. Buena, dígame. Una pregunta. Dime. Mira, estaba buscando para... A ver si le preguntan a clase al niño mío de ESO. ¿De la ESO? ¿De qué? De primero de la ESO, de una batería que le ha quedado. ¿Qué le ha quedado? Le ha quedado ciencias naturales, francés y matemáticas. No tiene nombre. Ajú. Tengo mucha gente, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es que tengo mucho y no lo cogía, pero es que estamos... Yo estoy copiado ya. Él ha estado con una amiga de nosotros preparando ciencias naturales y ha hecho todo el volumen 1. Y ha hecho todo en el cuaderno. Está llevando... Claro, tiene que llevar el cuaderno, para entregarlo, tiene que estudiar un poquito. Usted quiere venir mañana a probar a las 9 para hacer matemáticas, que es lo otro. ¿Matemáticas y francés? Francés no le ayudo yo, pero es matemáticas y lo otro se lo puedo llevar. Vale. ¿Cuánto...? Vale. Serían una hora al día, son 60 euros al mes. Pero te voy a hacer trabajar como... Sí, eso quiero yo. ¿Puedo dejar mañana a la mitad de dinero? No, sin problema. ¿Y algo entre la semana? Nada, ya está. ¿Vale? Pero tú quieres probar, ¿no? ¿Tú en qué instituto estás? Montenlo. Allí estuve yo. De allí no puedes suspender, de ahí salen los mejores. Te lo mando mañana a las 9, ¿no? Vale. Venga. Venga. Nada. Un poco tarde. ¿Cómo saco el error? Que en este caso sería esto. ¿Cómo saco el error? Pues si tengo que esto es el intervalo, este trozo tiene que ser el error. Si esto es 0.35, esto es 0.39, y esto es 0.31, el error es 0.04. Entonces, habiendo el error, igual que antes, podría calcular la N. para que del 94% sería. Había una fórmula que me dio una el año pasado, que era esta. ¿Vale? Con eso sacáis el número que tenéis que buscar del tiro. ¿Pero ese número para qué? Para buscarlo en la tabla. El número que buscan la tabla es este, 0.97. Y no como sentíos. Uy, aquí está más divertido calcular la N. Yo haría esto. Que me esté acordando lo que he dicho antes, y me está dando hasta escritado. Eduardo. Eduardo. Y de broma. Ah, que me he equivocado. Espérate. 22 nada más. Qué malo. Voy a sacar un número.